Tulo 11 verso 7 en adelante dice así Cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor quiero solamente recordarles un poco acerca de lo primero que vimos estuvimos meditando el primer día en una de las enseñanzas que hay o una de las versiones que hay en cuanto a los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 y una de las versiones es aquella que tiene la iglesia adventista del séptimo día ya que una de las personas que más impulsaron esta organización es la señora Elena G. de White la cual escribió varios libros y en uno de esos libros ella dice que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son los dos testamentos el antiguo y el nuevo y estuvimos descubriendo que no son los dos testamentos sino que habla de dos personas estas dos personas serán dos profetas y estas dos personas nos dimos cuenta que la palabra de Dios dice que van a profetizar en este mundo y va a venir juicio sobre la gente de este mundo y que va a llegar el momento que van a morir y habla que sus cadáveres sus cuerpos estarán en la plaza de la ciudad por lo tanto no se trata de dos testamentos sino de dos personas en el segundo mensaje nos dimos cuenta de algo leyendo la Biblia Latinoamérica en la parte inferior de la página donde se encuentra el capítulo 11 del libro de Apocalipsis hay una nota referente a los dos testigos y este traductor católico dice que los dos testigos son todos los apóstoles en toda la era cristiana sin embargo los apóstoles en toda la era cristiana son miles y miles y miles y acá en Apocalipsis capítulo 11 habla de dos personas también este traductor católico dice que estos dos testigos son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo sin embargo estos dos testigos van a morir en el futuro en el tiempo que se manifieste la bestia o sea en el tiempo de la gran tribulación y Pedro y Pablo murieron hace cerca de dos mil años por lo tanto no pueden ser Pedro y Pablo otra de las versiones que hay enseña que es la iglesia la iglesia testificando testificando en medio de la gran tribulación y se enseña que el Señor Jesús allá en Hechos capítulo 1 verso 8 les dijo a sus discípulos y me seréis testigos entonces se dice los dos testigos de Apocalipsis 11 es la iglesia luego también se pone un fundamento que para el que no sabe es fácil engañarlo porque allá en Apocalipsis capítulo 11 verso 12 dice Juan que se oyó una voz del cielo que dijo suban acá y recordamos que aquellos dos profetas habían sido muertos y sus cuerpos estaban en la plaza y al tercer día resucitaron a la voz de Dios y se les dijo suban acá y dice la Biblia que subieron en una nube entonces las personas que dicen que esos dos testigos de Apocalipsis 11 es la iglesia lo ponen muy fantástico porque dicen aquí donde Dios dice a los dos testigos suban acá ese es el arrebatamiento de la iglesia y si alguien no lo cree le dicen mire aquí dice que van a subir en una nube entonces con esa forma de explicar y de una manera así muy emocionante la gente lo cree la gente lo enseña y a veces la gente pelea por ese fundamento sin embargo no es la iglesia esos dos testigos ¿por qué? porque esos dos testigos van a estar profetizando solamente por mil doscientos sesenta días y la iglesia ya va profetizando por cerca de dos mil años y todavía quien sabe Dios cuánto vamos a seguir profetizando y estos solamente van a estar por mil doscientos sesenta días además de eso ponen a la iglesia en medio de la gran tribulación y dicen que esa es la iglesia pero hay una cosa que ignoran y es un error muy grande si se cree que es la iglesia entonces se va a tener que aceptar que la iglesia va a ser muerta por la bestia porque a estos dos testigos los mata la bestia y a la iglesia la bestia no le toca ni un cabello de su cabeza ¿por qué? porque la iglesia ha sido lavada por la sangre de Cristo y la iglesia vuela con su Señor no tenemos parte ni suerte con el anticristo no tenemos nada que ver en la gran tribulación porque es la ira de Dios nosotros tenemos nuestro tiempo ahora y por eso debemos consagrarnos al Señor e irnos con Cristo cuando Él venga amén ahora si empecemos vayamos a Apocalipsis capítulo 11 verso 7 en adelante hablando de los dos testigos dice así cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará por eso le digo que no es la iglesia porque la iglesia no muere en manos del anticristo la iglesia vive por la sangre del cordero verso 8 dice y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado verso 9 y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados verso 10 lea con mucho cuidado y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra hay quienes enseñan que es la iglesia que va a estar en el tiempo de la gran tribulación aun cuando esté el anticristo pero se olvidan de una cosa que Dios le va a dar autoridad a la bestia para que gobierne sobre todo pueblo lengua y nación y va a ser ese tiempo por 1260 días exactamente el tiempo que van a profetizar estos dos testigos entonces quien cree que estos dos testigos son la iglesia dice que la iglesia va a estar predicando en ese tiempo para que la gente se convierta a Cristo y hay muchos que están predicando a los hermanos a la iglesia que se puede esperar si no se alcanza a ir con Cristo que si no se santifica completamente que no tenga cuidado que luego después va a participar en el tiempo de la gran tribulación predicando la palabra y que entonces pues va a sufrir a manos de la bestia pero que pues es iglesia pero que hay que predicar la palabra para arrepentimiento me entiende a tremendo amén o está emocionado hermanos quien enseña que esos dos testigos es la iglesia creen que la iglesia va a estar testificando de Cristo en medio de la gran tribulación cuando el anticristo tome control de esta tierra y por eso hay muchos hermanos que están recibiendo esas enseñanzas y la mayoría no se interesa en santificarse para irse con Cristo por eso anda cayendo y levantando por eso anda enfriándose espiritualmente porque le han dicho que puede quedarse después de la venida del Señor que porque ahí todavía se va a predicar el evangelio para arrepentimiento déjeme decirle que no es así ahora usted puede decir hermano y porque se dice que se va a predicar el evangelio para arrepentimiento ponen como fundamento Apocalipsis capítulo 11 y en el verso 13 oiga lo que dice en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó oiga esto y por el terremoto murieron en número de 7 mil hombres y oiga aquí y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo esto lo hacen aparecer como que la gente al ver aquella destrucción aquel terremoto se arrepiente y le dan gloria a Dios y muchos incautos muchas personas que todo lo creen sin escudriñar dice tiene razón entonces vale la pena quedarnos a la gran tribulación porque vamos a andar testificando viene aquel terremoto muchos se mueren y todos los demás de miedo se entregan al Señor y le ganamos toda esa gente al Señor esa ya no es gente del Señor esa ya es gente de Satanás porque no se quedó para irse con Cristo o sea porque no recibió la palabra de Dios para irse con Cristo y se quedó ahora con que autoridad le digo que ahí no se va a predicar para arrepentimiento porque aquí dice en el verso 13 y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios a nadie oígame bien que venga aterrorizado a entregarle la vida a Cristo lo recibe el Señor ¿me entiende lo que le digo? hay lugares donde se predica mucho acerca de los juicios de Dios del infierno y de tantas cosas y la gente viene pero hasta grito abierto les pasan la película el infierno y toda la congregación se viene nada más se le pasa el susto y volvió a la vida antigua volvió a despreocuparse de las cosas espirituales tienen que estarlo asustando constantemente y esa no es conversión están convencidos de que hay infierno están convencidos de que si no se santifican se van a ir al tormento eterno y por miedo se están acercando y déjeme decirle el Señor a nadie recibe por miedo recibe por arrepentimiento mas no por miedo de manera que aquí hubo un terremoto la gente se aterrorizó y le dio gloria a Dios eso no quiere decir que se convirtió lo que quiere decir esta gente vio aquello que sucedió con el terremoto se llenó de miedo y dice ese es el poder de Dios si es cierto es de Dios esto y para que le sirve ve ahora si usted cree que podemos tener algún problema de error veamos lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 11 verso 8 en adelante y sus cadáveres o sea los cadáveres de los dos profetas estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue sepultado donde también nuestro Señor fue crucificado oiga aquí verso 9 verso 9 dice y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados porque porque los amaban mucho no porque todavía ya quieren vengarse quieren estar saboreando la victoria porque esos dos profetas estaban declarando los juicios que venían y les estaban llamando la atención de la maldad que hacían y decían por su maldad les ha venido esto por su maldad sucederá esto y así los tenían por tres años y medio de manera que la gente estaba desesperada la gente ya no lo soportaba de manera que cuando son muertos que Dios le permite a la bestia que los mate entonces la gente se goza tanto que no quiere que los sepulten déjenlos ahí para gozarnos con esa victoria vea lo que dice el verso 10 y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán como no se alegraban y se regocijaban cuando ellos estaban llevando a cabo su ministerio profetizando profetizando no se alegraban no se regocijaban porque se regocijan ahora porque ya los mataron ahora leamos el completo y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros y note esto último porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra por eso estaban contentos entonces mi pregunta es estos dos profetas van a estar profetizando para arrepentimiento no van a estar dando juicios de parte de Dios la gente va a estar desesperada y cuando ellos son muertos la gente se alegra entonces nadie puede decir que ahí es la iglesia la que está predicando y que la gente se arrepiente cuando ven aquel terremoto no señor tenga mucho cuidado abra sus ojos no vaya a ser que lo convenzan y vaya y se meta a la gran tribulación y ahí en lugar de que vea aquellos dos profetas como dos personas que le están trayendo una bendición los vea como dos personas que le están trayendo la maldición sobre su vida tenga mucho cuidado no hay otra oportunidad para usted y para mí que esta que tenemos hoy la palabra de Dios dice hoy es el día de salvación no es el día de mañana hoy que la estoy escuchando es el día de salvación es el día de apartarnos del mal es el día de consagrarnos al rey de los cielos bendito el nombre del señor alguien me puede decir hermano pero no valdrá la pena esperarnos un poco como usted quiera yo me voy yo en el primer viaje me voy más vale estar seguros que andar batallando allá esta iglesia se va en el primero y único viaje no hay dos ni tres el señor solo tiene un viaje el que se va se va y el que se queda se quedó bendito el nombre del señor quiero decirle que el hombre es tan terrible que si yo supiera que hay otra oportunidad me quedaba así como me ve si yo supiera que hay otra oportunidad para que aprovecharme ahorita y verdad me voy allá afuera y me doy una buena sumergida y después me vengo cuando si yo ya entendí por la palabra que hay tiempo después pues yo les digo hermanos búsquense otro predicador yo me voy a ver que hay por allá en el mundo pero no hermanos yo no hayo más y entonces mejor me quedo aquí y me consagro al señor y me voy con Cristo cuando el venga gloria a Dios puede ser que alguien diga hermano Rodríguez puede ser que si haya porque por ejemplo esta notita dice es de alguien verdad que quiere saber no creo que esté en contra solo quiere saber hermano Rodríguez si en el tiempo de la gran tribulación no habrá salvos que quiere decir en Apocalipsis 7 14 donde dice yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero como si dijera aquí verdad que muchos van a salir de la gran tribulación o sea van a ser salvos estando en la gran tribulación le voy a mostrar algo de lo que sucede en la gran tribulación y usted se va a dar cuenta el tipo de gente que va a ver en la gran tribulación venga Apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer el verso 20 gloria a Dios Apocalipsis capítulo 9 verso 20 cuando usted tenga tiempo lea el capítulo 8 en el capítulo 8 usted va a encontrar parte de las trompetas de la ira de Dios dice que se toca una trompeta y viene un juicio de Dios sobre la tierra se toca otra trompeta y viene otro juicio de Dios sobre la tierra y en Apocalipsis capítulo 9 verso 20 oiga lo que dice le voy a leer desde el verso 17 para que nos demos una idea oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 9 del verso 17 en adelante para que podamos entender claramente esto así así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre verso 18 por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca estos son los juicios de Dios sobre este mundo dice por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres esto es en el tiempo de la gran tribulación donde supuestamente va a haber personas que van a ser salvos verso 19 digo supuestamente porque muchos lo creen así no la iglesia del cuerpo de Cristo verso 19 pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban oiga lo que dice el verso 20 y los otros hombres ¿cuáles otros hombres? los que quedaron esto es en el tiempo de la gran tribulación y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ¿qué dice? ¿qué dice? ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce y de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar ahí solamente hay dos grupos de personas la tercera parte que muere con esas plagas y el resto de la gente dice ni aún así que se arrepintieron y qué pasa con la predicación de la iglesia si está ahí nadie se arrepiente no señor porque la gente que se queda no se queda para arrepentimiento hoy es que hay gente que se arrepiente a la predicación de la palabra porque estamos en el año agradable al señor estamos en el tiempo cuando el dios de los cielos nos abre el entendimiento y nos da la oportunidad de aprovechar esa entrada al reino de los cielos por medio de la fe en cristo jesús dele un aplauso al rey con todo su corazón recuerde que eso es lo que pasa en la gran tribulación y ahí la gente no se quiera arrepentir porque cuando usted tenga tiempo y lea la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 ahí va a encontrar que el que se quede bueno porque no la leemos rápidamente verdad segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 hablando de la manifestación del anticristo en esta tierra oiga lo que dice ahí en el verso 8 segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 8 aquí podemos ver nosotros a la gente que se va a quedar después que Cristo venga y se lleve a su iglesia segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 8 ya lo tenemos y entonces se manifestará que el inico el anticristo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida luego dice el verso 9 hablando de la forma como se va a manifestar la bestia inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás esa manifestación es por obra de Satanás Satanás tomando aquella persona y usándole con gran poder y señales y prodigios que mentirosos oiga esto si ahorita nosotros vemos los milagros de Cristo y no nos consagramos va a llegar el día que Cristo viene se lleva a los que creyeron en él y entonces va a venir otro con prodigios y señales de mentira y a ese si tienen que creerle ya no ya no va a haber asunto que si que si usted le quiere creer no le tiene que creer va a ser forzoso que le tiene que creer porque ya no va a poder creer en Cristo porque ya Cristo no estará para ser creído por los gentiles oiga lo que dice aquí inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos vendrá con señales y prodigios pero de mentira verso 10 y con todo engaño de iniquidad o sea viene con ese espíritu engañador y con todo engaño de iniquidad para quien para quien para los que se pierden ahora vamos a ver quienes son los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos hoy se le está predicando el amor de Dios a Cristo que es la única verdad el dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida al no recibir el amor de Dios mandándonos la verdad solamente podemos quedar para que venga el espíritu de engaño de Satanás y se posesione de nuestra vida por eso es que debemos hoy recibir al Señor verso 11 porque es que van a ser engañados verso 11 por esto Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira porque les manda un poder engañoso porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos entonces si hoy estamos recibiendo la invitación a recibir el amor de Dios por la verdad que es Cristo y la rechazamos viene el Señor se lleva a su iglesia y para el que se quede vendrá un espíritu de engaño que lo tomará y vendrá el anticristo haciendo milagros y eso si va a creer y va a adorar aquel y va a decir nadie como la bestia este es el más grande claro no conociste a Cristo por eso ahora te quedas con el engaño de este pero a donde te va a llevar al final aquel por eso yo me quedo con Cristo no lo cambio por nada gloria a Dios ahora cual es el fin de los que se queden oiga esto cual es el fin de los que se queden verso 12 a fin o sea el final a fin de que sean condenados no dice salvos a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia entonces que le queda aquel que no se vaya con Cristo simplemente un espíritu de engaño para que se pierda por cuanto no creyó a la verdad que es Cristo estamos entendiendo entonces si le dicen mire quédese a la gran tribulación sabe que si usted quiere quedarse quédese pero mira soy tu esposa yo sé lo que te digo pues yo le digo hermana Rodríguez si te quieres quedar es tu asunto verdad aquí no vamos a ir juntos para allá aquí estamos juntos vivimos juntos pero a la hora de irnos con el Señor cada quien entra por separado ahí yo no entro con mis hijos es más no entro ni con ustedes hermanos por eso me quiero salvar y le quiero decir la verdad porque allá tenemos que entrar individualmente todo aquel que le sea fiel al Señor dale un aplauso al Rey con todo su corazón gloria a Dios ahora nos vamos a adentrar en lo que la mayoría de los grandes conocedores de la Biblia creen hermanos aquí en el área de los ángeles yo creo que tenemos los más conocedores de la palabra de Dios acá tenemos pastores de más de 40 años que han sido pastores acá tenemos varios institutos bíblicos muchos institutos bíblicos tanto en español y más en inglés hay muchos hombres preparados y han llegado a la conclusión la mayoría de ellos en esto que les voy a presentar lo cual creen que es lo más firme que hay para poder describir Apocalipsis capítulo 11 con respecto a los dos testigos vayamos Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer versos 5 y versos 6 Apocalipsis capítulo 11 versos 5 y versos 6 dice así hablando de aquellos dos testigos que ya sabemos que son dos profetas verso 5 dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera verso 6 estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran en primer lugar se dice que estos dos profetas van a ser Elías y Enoch vea primeramente esto cuando nosotros digamos algo cuando nosotros aseguremos algo de la palabra de Dios tengamos la plena seguridad y tengamos un fundamento escritural para respaldarnos pero hermano es que lo dijo el evangelista famoso fulano de tal y a mí que me importa que lo diga el evangelista famoso fulano de tal pero hermano lo dijo el director del seminario bíblico tal a mí no me importa tampoco eso a mí que tal personaje me muestra el respaldo y que lo tenga seguro y yo digo así es no sólo porque lo dice el hermano fulano de tal sino porque aquí me lo comprueba la escritura pero solamente decir estos dos testigos son Elías y Enoch tengo que probar ahora la prueba que se nos da es esta vayamos a Génesis capítulo 5 gloria a Dios yo quiero que usted vaya viendo cómo se han formado las doctrinas entre los cristianos por eso habemos tantas doctrinas cada quien con la suya incluyendo a la iglesia del cuerpo de Cristo es la verdad pero es necesario que pongamos en la balanza lo que tenemos allá en mi tierra en México yo fui una vez a la cosecha de algodón y cargábamos unas sacas les llamamos allá verdad un costal grande de lona y uno se mete en medio del costal y anda echando el algodón ahí dentro y había quienes llevaban la misma cantidad y le metía uno lo más que podía de algodón y unos sacaban 30 kilos por decir y otros con la misma cantidad 15 kilos y yo decía pues cómo está esto yo llevo el mismo costal del mismo tamaño y le metí lo más que pude ya no cabía más el otro lleva el mismo y resulta que allá el mío pesa 15 y el de él pesa 35 hasta que mi padre me enseñó y me dice mira hijo es que aquí dicen que el que limpio trabaja limpio se queda y allá en el tronco de la planta de algodón las primeras bolitas de donde brota el algodón se pudren entonces se toman unas cuatro motitas de algodón blancas y se envuelven aquellas bolitas negras podridas ya y sólo se tallan así y se avienta la bolita para adentro entonces cuando se va a pesar lleva 15 kilos de algodón y 15 kilos de cáscara de algodón cáscara de donde está la flor estamos entendiendo entonces por eso es que a veces nosotros tenemos que poner lo que traemos en la balanza del señor y que no sea yo el que pese que sea el espíritu el que pese y que nos diga cómo andamos delante de él gloria a Dios con esto quiero decirle yo no tengo problema yo soy el principal responsable de las iglesias del cuerpo de Cristo y si el día de mañana les tengo que decir hermanos me equivoqué vinieron tales personajes y me presentaron la verdad yo estaba mal yo vengo y les digo estaba mal hay que cambiar pero entre tanto que no me presenten otra cosa vamos a seguir con esto porque quiero decirles hay que ver las cosas como están en la palabra Génesis capítulo 5 ya lo tenemos verso 24 Génesis capítulo 5 verso 24 dice caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios quiere decir que Enoch no murió Enoch fue llevado solo se le transformó quiero que oiga muy bien esto la Biblia dice que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos aunque Enoch fue llevado por Dios a su presencia Enoch no podía ir como él estaba tenía que ser transformado para poder entrar al reino de los cielos y estaba en el tiempo y entró a la eternidad tome en cuenta lo que le estoy diciendo vayamos al segundo libro de Reyes una vez más se dice que estos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son Elías y Enoch segundo libro de los Reyes capítulo 2 y vamos a leer del verso 9 al verso 11 ahora hablando acerca del profeta Elías ya lo tenemos segundo libro de los Reyes capítulo 2 verso 9 al verso 11 dice así cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no verso 11 y aconteció que yendo ellos y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino o sea Elías fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte entonces cuando vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y habla de que van a haber dos testigos en el tiempo de la gran tribulación y que estos dos testigos son Elías y Enoch porque ellos no murieron entonces se asegura que estos dos profetas son Elías y Enoch una vez más cuando se lee Apocalipsis capítulo 11 acerca de los dos testigos se dice estos dos testigos son Elías y Enoch porque ellos no murieron y ellos tienen que morir y para eso se toca una escritura en Hebreos capítulo 9 y verso 27 venga conmigo le estoy mostrando las doctrinas establecidas en cuanto a los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis o sea como se cree y en que se fundamenta aquella creencia se dice que estos dos profetas son Moisés perdón se dice que estos dos profetas son Enoch y Elías porque ellos fueron llevados vivos es decir no murieron antes sino que fueron transformados y llevados a la presencia del Señor ahora porque se enseña que eran Elías y Enoch Hebreos capítulo 9 verso 27 dice así y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio verdad cualquiera que oye esta enseñanza dice tiene razón porque le dicen mire tiene que ser Elías y Enoch porque Hebreos 9 27 dice que no puede una persona irse a la presencia de Dios sin que antes muera porque dice está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio pero en esta forma hermanos no se puede aplicar o sea no podemos decir que estos dos testigos son Elías y Enoch que tuvieron que venir de la presencia de Dios de Dios oiga esto dejando la eternidad y entrando al tiempo habiendo sido transformados ya para estar con el Señor y venir nuevamente a tomar una humanidad como la nuestra tomemos en cuenta esto entonces enseña que son Enoch y Elías porque ellos no han muerto y se dice aquí en Hebreos 9 27 se dice que no puede alguien irse a la gloria si no muere antes ese no es el tema que está desarrollando Hebreos la carta a los Hebreos dice y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y luego vengan al juicio del Señor ahí no tiene que ver nada oiga bien ahí no tiene que ver nada con lo que estamos tratando ahorita porque está hablando acerca de venir a la presencia del Señor y no que sea una regla que tenga que venir todos el Señor se llevó a dos sin ver muerte y Él es Dios no tenemos que meterlo por una regla es más la Biblia dice que cuando el Señor venga los muertos en Cristo resucitarán primero y dice los que quedemos no precederemos a los que durmieron es decir no nos adelantaremos a los que durmieron cuando el Señor venga le dará su cuerpo de gloria a aquellos que murieron creyendo en Él y los que estemos vivos no vamos a tener que morir sino que nos va a transformar y nos va a llevar con Él así entonces rompería el orden que el mismo tiene no sé si me está entendiendo se dice estos dos testigos son Elías y Enoch porque en Hebreos 9 27 dice la escritura que todo hombre para venir a la presencia de Dios tiene que morir acá en Hebreos 9 27 habla de que el hombre no se confíe porque un día va a tener que morir y va a venir a la presencia de Dios está hablando de que la gente prepare su corazón más que todo para su encuentro con el Señor no está hablando nada acerca de este orden que se dice que todo hombre tiene que morir porque como le digo si Cristo viene y yo estoy vivo todavía acá en la tierra yo no voy a morir créame yo me voy con el Señor solo me transforma entonces ahí tenemos el mejor ejemplo para saber que no todo hombre tiene que morir y si Elías y Enoch están con el Señor y se los llevó así estando en vida y los transformó puede ser como un ejemplo para que nosotros sepamos que ya hay dos esperándonos allá que un día fueron transformados y que así como ellos nosotros también iremos a estar en la presencia del Señor dele un aplauso al Rey con todo su corazón gloria a Dios en Hebreos 9 27 está refiriéndose más que todo al juicio de Dios y no al tema de la muerte y se pone como que aquí se está refiriendo al tema de la muerte en Hebreos 9 27 y en sí no se está refiriendo al tema de la muerte sino al tema del juicio de Dios o sea que la persona tiene que venir delante del Señor para dar cuentas no tiene que ver con el tema de la muerte en otras palabras Hebreos 9 27 a mí no me serviría para un tema de la muerte sino me serviría para el tema del juicio de Dios eso es lo que es más aplicable la palabra del Señor venga conmigo a otra escritura y ahora vamos a ir a Judas ese Judas esconde muchos no lo pueden encontrar para que no pierda tiempo Judas está escondido antes de Apocalipsis le digo que está escondido porque solamente es un capítulo gloria a Dios Judas apóstol este no es Judas Iscariote es Judas se le conoce como el hermano del Señor gloria a Dios ahí no hay necesidad de decir Judas capítulo 1 porque es solamente un capítulo cuando llegamos a Judas solamente decimos Judas 14 y 15 ya lo tenemos se dice que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son Enoch y Elías y en el verso 14 de la epístola de Judas dice así de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares verso 15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él ahora porque se dice que uno de aquellos testigos es Enoch porque dice que Enoch profetizó juicio pero esa no es una razón convincente segura bien fundamentada para decir que uno de los testigos era Enoch porque porque el hecho que Enoch haya profetizado en su tiempo y que se haya ido con el Señor sin ver muerte no nos autoriza a decir que es Enoch entonces decir que es Enoch es imaginación de una persona porque no se tiene un fundamento bíblico donde se diga aquí dice que es Enoch se dice es Enoch porque Enoch fue un profeta que declaró juicios de parte de Dios entonces como no murió tiene que venir a morir porque si no no puede llegar a la presencia del Señor y una vez más podemos aplicarle Hebreos 9 27 a esos dos testigos y todos los testigos que nos vamos a ir sin ver muerte que va a pasar no vamos a romper el orden entendemos ahí entonces no podemos decir así nada más es Enoch uno de los testigos porque hasta ahorita no hemos visto fundamento para poderlo asegurar vayamos a otra escritura Malaquías capítulos capítulo 4 gloria a Dios está aquí hermano no le dije que si está aquí es que a veces me pone nervioso digo no estarán los hermanos ya nada más pensando en la hora de irse y hoy habla y habla y habla y quieren que sigamos bueno haga algo de gloria a Dios de señas que está ahí no vaya a pensar la gente que yo hablo solo por ahí no hermanos aquí están ustedes hay cosas muy hermosas se dice que esos dos testigos son enoc y elías ahora le voy a decir porque se dice que es elías uno de los testigos sacarías perdón malaquías capítulo cuatro y en el verso cinco gloria a Dios se dice que uno de los testigos de apocalipsis once es el profeta elías porque porque elías fue un hombre que en una ocasión vinieron cincuenta soldados a llevárselo delante del rey y le dijeron varón de Dios y él dijo si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y los consuma y descendió fuego del cielo y los consumió y como dicen que los dos testigos de apocalipsis once van a tener poder para hacer que descienda fuego del cielo a la tierra entonces dicen es elías bueno pero quien le dice que es elías que no ve que elías hizo que descendiera fuego del cielo yo creo que no nada más elías lo puede hacer yo pienso que en cualquier tiempo cuando dios declare juicio sobre alguien se va a poder repetir con con cualquiera de los hijos de dios no tiene que ser elías precisamente elías sirvió a dios en su tiempo hoy usted y yo estamos acá y si un día quiere hacer dios algo lo puede hacer a través de usted usted que está consagrado al señor un día por ahí dios le habla y le da un mensaje y puede hacer algo grande no usted ni yo sino dios a través de nosotros malaquías capítulo 4 y en el verso 5 porque se dice que es el profeta elías uno de los testigos de apocalipsis capítulo 11 se pone esto como fundamento y se dice dios dijo que iba a volver a enviar al profeta elías entonces elías viene y va a ser uno de aquellos dos testigos para ellos se pone esta escritura malaquías capítulo 4 verso 5 y aquí yo envío el profeta elías antes que venga el día del señor grande y terrible oiga lo que dice el verso 6 hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga y hiera la tierra con maldición maldición cualquiera que no conozca más de la escritura va a decir es cierto ya dios dijo que elías va a volver a venir porque malaquías fue uno de los últimos profetas del antiguo testamento ya había pasado el tiempo de elías y ahora dios dice a través de malaquías y aquí que yo enviaré al profeta elías entonces dicen cuando lo va a enviar pues aquí lo acomodamos en uno de los dos testigos de apocalipsis capítulo 11 pero no es asunto que nosotros lo acomodemos el que los acomoda está arriba nosotros acá nos imaginaremos muchas cosas pero el que acomoda a los siervos en el tiempo que él quiere es el señor veamos algo más aquí gloria a dios vamos a mateo capítulo 11 y vamos a leer verso 12 al verso 14 gloria a dios mateo capítulo 11 verso 12 al verso 14 se recuerda que dios dijo a través de malaquías he aquí que yo enviaré al profeta elías mateo capítulo 11 verso 12 al verso 14 dice así desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan verso 13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta juan oiga lo que dice el verso 14 esto lo dijo cristo no una organización o rafael rodríguez cristo dijo en el verso 14 mateo 11 14 y si queréis recibirlo él a quien se está refiriendo a juan y si queréis recibirlo él o sea juan es aquel elías que había de venir entendemos ahí dios dice por malaquías voy a enviar al profeta elías y nosotros podemos decir uno de los testigos de apocalipsis 11 es elías porque porque uno de esos testigos va a hacer que descienda fuego del cielo la biblia dice que los dos van a tener autoridad para hacer que descienda fuego del cielo a la tierra sin embargo no podemos decir que es elías pero dice malaquías 4 5 enviaré al profeta elías sí sí pero cristo dice ahí en mateo capítulo 11 y verso 14 si quieren recibirlo a este hombre a juan él es aquel elías que habría de venir verdad entonces cuando dios dice enviaría al profeta elías dice voy a enviarles un siervo que traiga un ministerio como el profeta elías voy a enviar a un siervo al cual voy a usar así como usé a elías así lo voy a usar y cristo dice quieren recibir a juan recibanlo porque este es el elías que yo les dije que les iba a enviar entendemos ahí entonces como vamos a decir que va a volver a venir si el señor dice ahí está este es el elías que ustedes tenían que esperar entendimos bien vayamos al capítulo 17 de ahí mismo de mateo y vamos a leer verso 10 al verso 13 oiga aquí esto nos va a dar un poquito más de claridad se dice se dice que uno de los testigos de apocalipsis 11 es el profeta elías porque dios a través de malaquías en malaquías capítulo 4 verso 5 dijo y aquí y aquí que enviaré al profeta elías ya leímos en mateo capítulo 11 verso 14 que cristo dice este juan el bautista es el elías que habría de venir mateo capítulo 17 verso 10 al verso 13 dice así el mismo señor jesús entonces sus discípulos le preguntaron diciendo porque pues dicen los escribas que es necesario que elías venga primero respondiendo jesús les dijo a la verdad o verdaderamente elías viene primero y restaurará todas las cosas más yo os digo que elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron y así también el hijo del hombre padecerá de ellos para que se quede bien claro verso 13 entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quien de juan el bautista entonces esperamos que venga elías y que sea uno de los testigos o ya vino elías ya vino elías entonces si dios prometió que vendría elías elías ya vino vino elías y este era juan el bautista no tenía que ser precisamente con el nombre de elías sino se refería al ministerio semejante al del profeta elías estamos entendiendo hasta ahí gloria a dios que leamos algo más vayamos a segundo libro de los reyes segundo libro de los reyes capítulo uno gloria a dios ya vamos a terminar hermanos segundo libro de los reyes capítulo uno y vamos a leer verso nueve y verso diez esto ya se está tornando más interesante el noventa y nueve por ciento de los líderes espirituales aseguran que estos dos testigos son elías y enoc o elías y moisés ya vamos a estar descubriendo esto segundo libro de reyes capítulo uno verso nueve y verso diez ya lo tenemos luego envió a él un capitán de cincuenta con su cincuenta el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de dios el rey ha dicho que desciendas verso diez y elías respondió y dijo y dijo al capitán de cincuenta si soy yo varón de dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta por eso se dice que aquel por eso se dice que uno de los testigos de apocalipsis once es el profeta elías y se dice que elías ha de venir porque lo dice dios a través de malaquías capítulo cuatro verso cinco pero dios dice en cristo en mateo capítulo once verso catorce que elías ya vino entendemos ahí gloria a dios vayamos hermanos a santiago aquí hay algo muy precioso pasémonos de una vez apocalipsis porque vamos a hacer una comparación hay muchas cosas que aprender hermanos de la palabra de dios y ojalá que a usted también le guste aprender de la palabra de esta manera estoy muy tranquilo ahora ya lo tenemos todos apocalipsis capítulo once ponga mucha atención lo que dice aquí apocalipsis capítulo once verso tres por eso es que se ponen fundamentos que parece que son tan reales que por eso mucha gente se va diciendo lo que otro enseña apocalipsis capítulo once verso tres dice y daré a mis dos testigos que profeticen por cuánto tiempo por mil doscientos sesenta días mil doscientos sesenta días son tres años y medio ahora ahora si vayamos a santiago capítulo cinco leamos lo que dice el verso diecisiete y dieciocho y de ese cuenta por eso es que se establecen las doctrinas y por eso es que en ocasiones nos encontramos aún peleando por una doctrina que a veces no tiene buen fundamento ya lo tenemos Santiago capítulo cinco verso diecisiete y verso dieciocho se recuerda por cuántos días van a profetizar los dos testigos de apocalipsis once por cuánto mil doscientos sesenta días equivalente a cuántos meses tres meses y medio ahora lea lo que dice Santiago capítulo cinco verso diecisiete Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y dicen ahí está por cuánto tiempo oró Elías para que no lloviera por tres años y seis meses ahora dice por cuánto van a estar profetizando los dos testigos por tres años y seis meses ahora hay algo más volvamos apocalipsis en el capítulo once y vamos a leer el verso seis apocalipsis capítulo once verso seis ponga mucha atención y dice estos o sea los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía cuántos días van a ser de su profecía mil doscientos sesenta días o tres años y medio entonces dicen Elías oró y no llovió por tres años y medio entonces uno de los testigos es Elías pero aquí podemos ver varias cosas la primera es esta que los dos testigos todavía no aparecen y Elías lo que hizo lo hizo hace muchos años atrás si me entiende lo que hizo Elías ya quedó en el pasado y lo que harán los testigos está en el futuro entonces no podemos nosotros sólo porque Elías oró y por tres años y medio no llovió decir que uno de ellos es Elías ahora aquí no dice que uno de ellos o que ellos en Apocalipsis once verso seis no dice que aquellos dos testigos van a cerrar el cielo para que no llueva la palabra de Dios es clara y dice que tienen poder para cerrar que el cielo no dé lluvia pero no dice que lo van a hacer una cosa es que tienen el poder para hacerlo pero no dice que no va a llover en esos tres años y medio me están entendiendo entonces ahí hay muchas cosas que nosotros debemos descubrir y no dejarnos llevar solamente por lo que dice la gente gloria a Dios ahora sí ya les voy a terminar una de las cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta una vez más Elías y Enoch ya están en la presencia de Dios salen del tiempo y entran a la eternidad fíjese bien para Dios no hay nada imposible pero tendrá que sacar los Dios de la eternidad y meterlos al tiempo otra vez cuando ellos ya están en la presencia de Dios volverlos a meter acá tendrían que volver a tomar la misma humanidad que tenemos nosotros y ellos ya fueron transformados ahora ni que no hubiera más siervos acá verdad estamos viendo cosas un poco raras que a veces nos hacen dudar de que sea Elías y Enoch veamos lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18 y verso 18 se dice que uno de los testigos de Apocalipsis 11 es Moisés porque dicen que en el monte de la transfiguración se aparecieron ahí junto al Señor Moisés y Elías y eso que tiene que ver que se hayan aparecido en el monte de la transfiguración para tener que decir que tienen que ser Moisés y Elías también se dice que los testigos de Apocalipsis 11 allá dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11 en Apocalipsis 11 dice que aquellos dos testigos tienen poder para convertir las aguas en sangre y para hacer que vengan muchas plagas sobre la gente y que hubo un hombre que convirtió las aguas en sangre y yo no creo que ese hombre lo hizo honestamente pero hermano era Moisés no Dios Dios fue el que convirtió las aguas en sangre y Dios lo puede hacer sin Elías Dios no necesita a Elías para convertir las aguas en sangre Dios no necesita perdón Dios no necesita a Moisés para convertir las aguas en sangre Dios no necesita a Elías para hacer que descienda fuego del cielo Dios puede hacerlo con otra persona más ahora se dice que es Moisés uno de aquellos dos testigos por esta razón Deuteronomio capítulo 18 verso 18 vea lo que dice Dios dijo al pueblo de Israel profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare entendimos ahí verso 17 dice Deuteronomio 18 verso 17 y 18 y el Señor me dijo habla Moisés han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare entonces dicen uno de esos profetas de allá de Apocalipsis 11 es Moisés porque Dios dijo que iba a levantar a Moisés para entonces Dios no dijo que iba a levantar a Moisés para entonces ahí dice profeta les levantaré de entre ellos como tú pero está refiriéndose no a Moisés sino a alguien más grande que Moisés se está refiriendo a Cristo porque Cristo es el que vendría a cumplir la profecía Cristo vendría a dar cumplimiento a la ley y ahí estaba refiriéndose directamente a nuestro Señor Jesús y no a Moisés de manera que esta porción de Deuteronomio capítulo 18 verso 18 se cumple en Cristo y no se cumplirá en los dos testigos ya les termino ahora sí éxodo capítulo 7 sólo leemos estas porciones rápidamente para darnos cuenta por qué se cree que uno de los testigos es Moisés éxodo capítulo 7 verso 17 dice así así ha dicho el Señor en esto conocerás que yo soy el Señor aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y se convirtió en sangre entonces hermanos se cree que por eso tiene que ser Moisés ahora Moisés según dice la palabra del Señor murió y si viene otra vez Moisés tendría que volver a morir imagínese traer a Moisés él ya murió él no se fue con el Señor como Elías y Enoch él si murió volver a traer a Moisés ya vivió y murió y volverlo a traer para que vuelva a vivir y vuelva a morir ya tuvo bastante con no entrar a la tierra prometida verdad porque no se le dejó entrar le dijo el Señor Moisés estás cansadito ya aquí te quedas antes de cruzar el Jordán y ahora viene el pobre para que lo mate la bestia no hermanos yo no creo que sea Moisés primer lugar porque no hay fundamento sólido el decir es Moisés es Elías es Enoch en el próximo tema les voy a traer en la historia quienes en los primeros siglos enseñaron que eran Moisés y Elías y Enoch y se van a sorprender quienes enseñaron que eran Moisés y Enoch y Elías con esto les dejo para que no se pierdan el otro póngase de pie gloria a Dios yo creo hermanos que hemos repetido tantas veces las palabras unas porque me equivoco y otras porque se los aprendo